Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestro invitado, con nosotros está Rafael Ayuso, empresario taurino. Buenas noches don Rafael, ¿cómo está usted? Todo fenomenal, gracias a Dios. Luego hablaremos, largo entendido, de ese nuevo reto que ha sido de nuevo, de nuevo, pues abrir la plaza de toros de Móstoles, ¿no? Este fin de semana hay, pues un evento. Sí, la verdad es que el domingo recuperamos las corridas de toros en Móstoles después de 10 años sin actividad en corridas de toros. Ha habido encierros y tal, la plaza no ha estado cerrada como tal, pero las corridas de toros, por decisión política mayoritariamente, decidieron deprivar a los vecinos de Móstoles y alrededores de la libertad de elegir si querían ir a los toros o no. Y bueno, la recuperamos este domingo y ya el martes se puso el cartel de no billetes. O sea que poner el cartel de no billetes cinco días de la corrida ya demuestra las ganas y el interés que tenemos tres. Pues luego hablaremos largo y tendido con don Rafael Ayuso. Pero mientras tanto, amigos, vamos a leer la siguiente noticia. Caso Pegasus. La sombra de Marruecos, atención a corrala al gobierno de Sánchez ante la colaboración francesa. Sánchez se la prometía muy felices con el archivo de Caso Pegasus. Y cuando el juez le pidió información a Israel, Israel no le respondió. Y los abogados del Estado dijeron, venga, mejor que mejor. Pero lo que no esperaban era la información que el Mossad le ha llevado a los servicios secretos franceses. Y estos han remitido al CNI y a la Audiencia Nacional Sánchez. Si es que por ahí van los tiros. Si es que cuando salga lo de Begoña y los negocios inapropiados en Marruecos, Pedro Sánchez no puede estar en la Moncloa. Porque es que directamente, amigos, va a ser posiblemente o presuntamente uno de los mayores escándalos de la historia de España. Esa es la realidad. Señor Fernando Sancho, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Muy bien. Usted que tiene nuevas noticias sobre esto. Es que, claro, la clave de Pedro Sánchez de esa carta no es que habrían abierto diligencias contra Begoña Gómez. La clave de si Sánchez se va el lunes, que todos estamos deseando que ya llegue el lunes, es precisamente por esa nueva información que ha llegado de los servicios secretos franceses. Y le tienen directamente acorralado, porque lo de Begoña Gómez, que te abran dirigencias, muy bien. No dice absolutamente nada, para lo que es Sánchez. Pero eso otro sí puede hacerle directamente saltar del sillón de la Moncloa. Hay una cuestión, es que ha coincidido en el tiempo. A ver, para empezar, nadie escribe una carta como la que escribió Sánchez para luego no irse. Es decir, si después de escribir la carta que has escrito, luego llegas el lunes y dices, no, que me quedo, bueno, es que no puede ser. A ver, es que el personaje también quizás esté en la línea del límite de lo que algunos entendemos por el equilibrio, ¿no? Porque es que verdaderamente es un sujeto que no... Pero, vamos, lo normal es que después de escribir esa carta es que se vaya. De hecho, ha aportado unas informaciones el periodista Javier Negri en su portal, en el portal de noticias del estado de alarma, en el cual dice que a Zapatero le ha confesado que sí, que se va a ir. Y por eso, en fin, digamos, el arrebato movilizador de Zapatero para ver si entre todos le insuflan ánimos. Le insuflan ánimos toda la izquierda, ¿eh? Porque no solamente es por parte del PSOE, es que ya son todos hasta sus peores enemigos como Irene Montero y compañía, que mira que la humilló, ¿verdad? Y le han estado dedicando ahí... Bueno, yo lo que digo es que el tema de Pegasus coincidió en el tiempo. Y también te digo que si se va, el lunes dice que se va, desde luego no es por los motivos que ponía la carta. Eso con toda seguridad. Eso es así. Otra cosa es que hay dos temas importantes. Bueno, lo de Pegasus coincide en el tiempo y eso sí que es un dato clarísimo. Porque, a ver, es que Francia sufrió el mismo tipo de espionaje con el mismo software. Que sufrió España. Es decir, miembros del gobierno francés e incluso Macron. Pero, bueno, aquello acabó muy diferente de España. Aquello acabó con Macron pues cantándole las 40 al rey de Marruecos, ¿verdad? Y poniendo unas relaciones más bien bastante tensas. Sin embargo, que se hubiera producido una situación, una intrusión de ese tipo con el robo, con la captación de casi 3 gigas de información. Solo del móvil de Sánchez. También hubo móvil de otros ministros. Pero del móvil de Sánchez, casi 3 gigas de información. Y que justo a continuación, pues, oye, sea el cambio total de relación con Marruecos. Y además una evidente sumisión. Porque es que la sumisión a Marruecos es algo demasiado evidente como para que se pueda discutir. No es discutible, es demasiado evidente, ¿no? Entonces, claro, si vemos la diferencia de reacción de Francia cuando sufrió esa intrusión. Y de España, pues entonces decimos, bueno, aquí qué ha pasado. O sea, a lo mejor en Francia encontraron cosas normales, digamos, para encontrar en los móviles, ¿no? La realidad es que el espionaje fuera obra de Marruecos no lo decimos nosotros. Lo ha dicho la propia Unión Europea. Y que Sánchez está chantajeado, tampoco hemos sido los primeros en decirlo. El que primero lo dijo fue el podemita Jaume Assens, ¿no? Que lo dijo con absoluta claridad. Y así lo publicó la vanguardia abriendo... Señor Sancho, vamos a especular. Si ya la noticia que están diciendo es que Sánchez ha confesado a Zapatero que se va. No se va a ir porque habrán diligencias contra las mujeres, conociendo a Sánchez. Por eso no se va a ir. Entonces, la teoría de que Pegasus y los datos que tiene Marruecos sobre Sánchez, sobre su gobierno y negocios no adecuados de su mujer, podría ser la teoría más acertada para la decisión que tome el lunes. Porque él solo se va a ir si tiene información o si cree que va a salir información todavía muchísimo más grave contra él y contra su mujer. Bueno, él se va a ir porque ve una situación sin salida, porque no tiene otra salida. También puede ser porque vea que no va a sacar adelante la amnistía finalmente, en fin, que no se va a poder aplicar. Y que le van a exigir ya el referéndum que vea que en los próximos meses la legislatura está acabada y que van a ser unos meses agónicos, en los cuales va a sufrir mucho y va a ir a peor. Eso también podría ser un argumento que no tiene nada que ver con lo que ha escrito en la carta. Pero es plausible y es entendible y es posible que una decisión así la pudiera tomar también por ahí. Lo que pasa es que, como muy bien estás apuntando, y además lo apuntaste el otro día, y hemos hecho un vídeo sobre eso, que lleva ya bastantes visualizaciones, parece que anda ya por cerca de 30.000, ¿verdad? Lo apuntaste ayer, Jesús Ángel, sobre el tema de la coincidencia en el tiempo, en cuanto se ha abierto de nuevo el sumario Pegasus, las investigaciones, y luego hay otro aspecto muy importante, que es el papel de Israel. Yo sinceramente creo que después del desafío brutal que Sánchez, un mandatario occidental, ha hecho a Israel, bueno, yo creo que ahí Israel no pone la otra mejilla, nunca ha puesto la otra mejilla. Israel tiene uno de los servicios secretos más preparados del mundo, o sea, el Mossad no es cualquier cosa. Y desde luego Israel no va a dejarlo pasar. Es evidente que no va a dejarlo pasar. ¿Qué es lo que tiene Israel que pueda estar relacionado con Sánchez? Israel, según parece ser que en una reunión en Bruselas entre agentes del Mossad y del CNI, les dijo que todo lo que había sacado Marruecos lo tenían ellos, a través del Sohuat Pegasus. Israel lo tiene también. Si luego Israel mueve los hilos, además, a través de terceros, ¿verdad?, para que todo esto empiece a decir, bueno, que sean como los avisos, que luego vendrán también por detrás en cosas que obviamente no sabemos, ¿no? Pero que, vamos, que yo estoy absolutamente convencido, Jesús Ángel, de que un desafío de esta naturaleza, de un mandatario occidental, intentando, además, poner... Ya no es una opinión que viertes en unas... Oye, es un gobierno que es que parte de ese gobierno está saliendo a defender a Hamas en manifestaciones. Es un presidente, como decimos, un mandatario occidental, que no se limita con dar sus opiniones, sino que organiza una gira para intentar poner a la gente en contra de los intereses de Israel. Bueno, es que Israel, como te digo, no se ha caracterizado nunca... Sí, Israel, no perdona, Israel siempre cobra sus deudas. Exactamente. Y eso, ya llevábamos tiempo diciendo que Israel tenía toda la información de los móviles de Sánchez y que la iba a actuar, la iba a actualizar en el momento más complicado para él, que puede ser este. Puede ser este. Además, el hecho de que tenga... Termine usted ya, don Fernando, termine usted ya. Parece que está absolutamente contrastado por el CNI. Es decir, que... Y además, en la reunión que mantuvieron ambas agencias, parece ser que incluso le dijo que el contenido era bastante delicado. Bueno, don Fernando, como siempre, muchísimas gracias y siempre un placer tener al hombre de moda con nosotros aquí en el Mundo del Rojo. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Señor Quiles, lógicamente, Pedro Sánchez no se va por amor, no se va por las diligencias de Begoña Gómez, sino yo creo que lo que se va, todo coincide en el tiempo, con la información que llega de los espías franceses a los espías españoles y a la Audiencia Nacional, donde puede haber cosas todavía infinitamente muy graves que le retratan ante la opinión pública. A ver, aquí hay varias teorías, ¿no? Hay una que principalmente es esa, pero luego hay otra que me ha llegado y me gustaría contarla aquí en exclusiva, porque desde luego que me parece muy inquietante y sobre todo no me sorprende. Pongamos exclusiva donde el señor Quiles... Sí, esto es importante. Pero bueno, déjame citar rápidamente la de Israel, porque evidentemente hay algo que podemos entrelazar y es que Pedro Sánchez justo el día antes de emitir su carta publicó un tuit, publicó una noticia afirmando que había negociado para decidir que la próxima votación que se hiciera en torno al Estado palestino, España iba a votar a favor. ¿Quién controla Pegasus? ¿Quién es uno de los máximos dirigentes de este sistema? ¿O quién es uno de los máximos relacionados con esto? Pues el presidente de Israel. Entonces, bueno, preocupante. Pero desde luego que esa puede ser una teoría, pero es que en las últimas 24 horas me ha llegado una información y aquí voy con esa... Diga usted, a ver, ahí ya tenemos puesto... Con esa información... ...exclusiva del señor Vito Quiles. Es personal porque al final... Bueno, personal y política, ¿no? Como todo. Pero desde luego que me llama la atención porque tampoco me parece descabellada y bueno, resulta que una fuente del Palacio de la Moncloa en las últimas horas se ha puesto en contacto conmigo, con gente de mi entorno, en el medio de comunicación, para asegurarnos un par de cosas. Esta es una persona... Evidentemente no se puede ver la su identidad, pero es una fuente... O sea, que alguien de Moncloa se ha puesto en contacto, digamos, con su círculo de... El máximo detalle que puedo dar es que es una fuente del servicio de Moncloa. Es una persona que trabaja en Moncloa. Es una persona fiable. Es una persona fiable, es una persona que reside allí, es una persona cercana a Pedro Sánchez que... Que reside allí en Moncloa. Sí, 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 sí. Que trabaja y que en varias ocasiones pues ha visto la obligación, ¿no? Por laboral de residir para acompañar al presidente a distintos... O sea, que es una persona muy, muy cercana a él. Sí, es una persona cercana, pero no deja de ser una fuente del servicio que conforma a la Moncloa, que son muchísimas personas las que trabajan en el Palacio de la Moncloa. Pero hay una persona que nos ha comentado una información y desde luego que nos parece que le podemos dar absoluta credibilidad porque no me descuadra. Ahora, resulta que el otro día, Pedro Sánchez, cuando acabó la sesión de control en el Congreso de los Diputados, según esta fuente, acudió al Palacio de la Moncloa y acudió con gesto de desasosiego, cansado, harto de dar explicaciones sobre los negocios de su mujer. Y resulta que, bueno, tabla una conversación con Begoña Gómez es lo que esperaba que llegaran sus hijas del colegio, que juegan un papel fundamental en esta decisión del presidente, al parecer. Resulta que las hijas llegaron del colegio, según la fuente, llorando y tristes y preocupadas porque llegaban semanas, meses, aguantando todo tipo de difamaciones, ataques, insultos hacia su madre en el entorno de amigos, en el entorno de colegio, en el entorno escolar. Y cuando Pedro Sánchez se encontró con esa situación de desamparo por parte de sus hijas, que estaban llorando, que estaban alteradas porque resulta que no paran de escuchar continuamente insultos en la calle, en el colegio, en su entorno más íntimo de amigos, hacia su madre, Pedro Sánchez dijo, literalmente, hasta aquí hemos llegado, esto se tiene que acabar. Es la declaración de una fuente que estaba presente y que vio como Pedro Sánchez en ese momento volvió a reunir a Begoña Gómez en una sala aparte y al parecer a las horas, por la tarde, escribió la carta. Entonces, claro, yo evidentemente, bueno, le doy credibilidad a esta información, hay muchísimos trapos sucios sobre el gobierno, pero es cierto que yo me replantearía una cosa, Pedro Sánchez no le ha tomado nada, ni la pandemia, los estados de alarma ilegales, inconstitucionales, la amnistía, los indultos, sus mentiras, sus contradicciones, los pactos con Bildu, hasta Pegasus, nada de nada. A este presidente no le importa nada. Ahora, eso sí, nunca ha experimentado este gobierno de España cuál es la razón del presidente ante un problema hacia su entorno familiar o hacia su mujer, como estamos viendo, o a las hijas. A lo mejor la debilidad de Pedro Sánchez, pues son sus hijas o su mujer, es lo que me pregunto yo. Pues ahí tenemos la exclusiva de Vito Quiles, una nueva posibilidad que a lo mejor coincidiría con la propia carta, mejor. Por una vez en su vida está diciendo la verdad. De ser esto cierto, esta información, tendría algún sentido. Es decir, porque, claro, no puede Bildu, no puede ser, pero al final un hijo arrastra. Es decir, un hijo arrastra. Y no me alegro, si eso es verdad que ocurre en el centro escolar, tiene que ser muy desagradable para las niñas. Eso lo tengo claro. Es decir, tiene que ser algo horrible. Es decir, entonces, bueno, es presidente del gobierno y es padre. Si esa información es verídica, pues oye, puede ser que eso le afecte muchísimo. Porque yo que voy a ser padre dentro de poco, ya te lo contaré. Es decir, entiendo que me afectará todo aquello que le pase a mis hijos, igual que le afectaba a mis padres. Es decir, que eso puede ser en el plano personal, pero que en el plano político arrastra todo lo que hemos contado a lo largo de esta noche, pues yo creo que también. Entonces, bueno, todo influirá seguramente ahí. Muy probablemente todo influirá en la familia y en el plano político, estoy claro. Pero si fuera esto, pues a lo mejor incluso Sánchez ha dicho la verdad por una vez en su vida. Hombre, yo si fuera esto lo entendería, sinceramente. Lo entendería, diría, bueno, si a mí me lo está pidiendo mi mujer, me lo piden mis hijas, yo me iría. Es decir, visto porque si le afecta la situación. Pero uno más sin escrúpulos como Sánchez... Ahora, si pone a la familia de Sainete para cubrirse la espalda, eso sí sería muy ruin, por su parte, desde mi punto de vista. Pero un hombre sin escrúpulos, un hombre que le da todo lo mismo... ¿Usted cree que le importa su familia cuando hemos visto que es una persona que tiene un psicopatismo total? Hombre, algo le importarán a sus hijas. No sé si es su mujer, pero espero que sus hijas sí. Entonces, bueno, yo creo que sí que algo le importará. Pero, repito, si se usa de excusa esto de la familia, o de las hijas, o de la mujer, la relación personal, me refiero, y luego no es cierto, me parece una vileza total. Entonces, esperemos que no sea así, ojalá me confunda. Pero, bueno, sí que puede influir. Claro que tiene su razón de peso, ¿no? Es decir... ¿Y cómo se conjuga esta llamada de Zapatero? Si Zapatero ya sabe que Pedro Sánchez, como ha dicho la información del señor Negri, ya sabe que Sánchez ha dicho que se va, si Zapatero ya sabe esa información, ¿por qué esa movilización generalizada de todos los socialistas, casi como intentar dar un golpe de mano, incluso los medios de comunicación, diciendo que hay que ir contra los medios críticos y contra los jueces y que tomen el control automáticamente de todo eso? Fíjese, la política es una cosa muy curiosa. Bueno, cuando gobernaba Franco también ocurría esto. ¿Ocurría algo internacional contra el gobierno de Franco? ¡Pum! Apoyara a Franco. En definitiva, está todo inventado. Es decir, estas movilizaciones están todas inventadas. ¿Por qué ocurre esto? Pues posiblemente porque el Partido Socialista no sepa nadie del Partido Socialista y no sé si Zapatero lo sabrá, los verdaderos motivos que le han llevado a hacer esto y su decisión. Entonces, como nadie conoce esa decisión, al menos, pues fíjese, ni sus ministros. Yo creo que están como una gallina sin cabeza. No saben absolutamente qué decir, qué declaraciones hacer. Es decir, fíjese lo que ha dicho antes Vito Aguile, que poco menos que la ministra nos viene a contar si el señor Pedro Sánchez hace bien sus gases por la noche. Es decir, si tose o no tose, si se escurre la gotita. Es decir, no lo sé. Le importa más la salud del presidente, incluso su propio estado mental en una rueda de prensa, que es realmente lo que está ocurriendo. El señor Pedro Sánchez no está enfermo, no le pasa nada. Lo que ocurre es que le ha venido grande este tema o no, o es estrategia. Pues amigos, la verdad que veremos, como decía nuestro querido Luis Magrán, nunca, nunca, nunca he deseado tanto que llegue el lunes. Y ustedes, seguramente, que igual lo están deseando. Si imaginan el lunes que Pedro Sánchez emite, pues nos hagan muchas ilusiones, porque ¿saben quién vendría? La Marichu Montero, amigos. La piparraca esta sería la sustituta. ¿Saben luego lo que pasaría? Que el rey tendría que hacer ronda de conversaciones con los líderes políticos. Si no encuentra políticos, pues habría que ir a elecciones que se convocarían, se podrían convocar, se disolverían las cortes el día 29 de mayo. Según dice la Constitución, se necesita un año entre elección y entre elección. Pero, ¿se imaginan que María Jesús Montero es la sustituta natural? Si Sánchez se agarra como un percebe, esa se agarra como una garrapata, porque, vamos, ya hemos visto el perfil que tiene. Pero, mientras tanto, vamos a entrevistar a nuestro querido Rafael Ayuso. Don Rafael, cuéntenos usted, empresario taurino en estos tiempos, ¿cómo se le ocurre a usted eso? Bueno, perdón, yo ya llevo unos cuantos años como empresario taurino y la verdad es que estoy muy contento porque estoy notando que el mundo de la tauromaquia ha pasado una época quizá un poco dañada por la cantidad de gente que quiere, bueno, pues que se manifiesta en contra de ella, pero ahora mismo estamos viviendo una época fabulosa en la cual se ve muchísima gente joven y cada vez se ve que hay más interés por la gente joven y eso quiere decir que la tauromaquia está más viva que nunca y que tiene mucho futuro. Ustedes han sufrido, sobre todo, ataques de los grupos políticos de izquierda que tienen una obsesión contra la fiesta nacional. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo creo que la tauromaquia no se debe de politizar, ¿no? Pero sí es verdad que hay ciertos políticos y ciertos partidos que quizá pues están menos a favor de la tauromaquia, ¿no? La verdad es que sin lugar a dudas la Comunidad de Madrid es la comunidad que más ayuda y más... Ya no es ayudar, ¿no? Sino dar a lo... Porque promociona. Promociona y da el derecho a la libertad, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que hay que dar la... O que los políticos deben de darle a sus votantes la libertad de elegir entre si les gusta o no les gusta, ¿no? Que sea una persona el que tenga la potestad de decidir si quiere ir al teatro o quiere ir al fútbol o quiere ir a los toros. Usted es empresario de la plaza de Móstoles, pero tiene otras plazas, ¿no? Cuéntenos. Sí, bueno, yo... Pues la verdad es que me estoy... Ya son varias las plazas de toros que estaban con inactividad taurina o sin corridas de toros y por circunstancias pues la recuperé y siguen contando conmigo, ¿no? Como Medina del Campo, este año también recuperamos Valdemoro en el certamen de la Copa Chenel, que también Valdemoro lleva 14 años sin corridas de toros y, bueno, tengo un proyecto... San Martín de Valiglesias llevo también unos años que no dejaron de hacer corridas, pero digamos que le dimos un toque de categoría y la verdad es que la gente cuando se le ofrece buenos carteles a un buen precio, pues la gente responde. Y bueno, tengo ahí alguna cosilla que no puedo contar, pero seguramente recuperaremos este año alguna plaza más. La verdad es que esto de Móstoles del domingo 28, pues creo que es histórico, porque no solamente... En Móstoles, digamos, el domingo 28, ¿a qué hora? A las seis y media de la tarde. A las seis y media de la tarde vamos a tener una corrida, imagino, con seis toros. Corrida de toros con seis toros. ¿Y quiénes son los toreros? Los toros son de Montelarmita, la ganadería Montelarmita, y los toreros son Alejandro Talavante, Cayetano Rivera y Gonzalo Caballero. O sea que son figuras. Sí, sí, son figuras y además es un cartel que ha caído muy bien y la prueba es esa, ¿no? Que cinco días antes ha vendido todo. Pero, por ejemplo, empieza esta corrida en Móstoles, pero imagino que habrá ya una serie de continuidad de corridas en Móstoles. Bueno, ahora mismo... ¿Cuánto tiempo van a poder disfrutar, no solo la gente de Móstoles, sino todo el sur del Madrid, que estamos hablando casi de un millón de personas? Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo lo que está planificado, proyectado es este domingo, que es la recuperación después de diez años, pero luego las dos finales de la Copa Chenet, que es un certamen que cada vez tiene mucho más ambiente, patrocinado y gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, que hace una gran labor y es la comunidad, como bien he dicho antes, que más apoya a la tauromaquia, desde las instituciones, que es como se debe de apoyar. Y luego, el 29 y 30 de junio, pues son las finales de la Copa Chenet en Móstoles. La verdad es que creo que eso también le va a dar un empuje a la plaza de toros de Móstoles, que la va a situar de no hacer corridas de toros durante muchos años, a ser una de las plazas de referencia a nivel taurino, a nivel de la Comunidad de Madrid. Y aparte de toros, ¿se va a hacer algún tipo de actividad adicionada o no? Eso ya no es cosa mía. ¿Qué opina usted, por ejemplo, que los toros hayan sido usurpados a los catalanes? Pues muy mal, me parece fatal, porque hay muchísimos catalanes aficionados a los toros. Efectivamente, yo lo que creo es que se les ha privado la... Bueno, de hecho, los aficionados catalanes se tienen que ir al sur de Francia o bajarse a Zaragoza o a Valencia, y me da una verdadera pena, porque además la plaza de toros de Barcelona, que además tuve la suerte de torear en mi época como torero, la verdad es que es una verdadera pena, porque es una plaza de toros por la que han pasado todas las figuras del toreo y que contaba con una afición extraordinaria, ¿no? Y que por cuestiones políticas le priven a muchísimos aficionados de poder tener esa libertad, pues me parece nefasto, la verdad. Estamos hablando de ir recuperando plazas que suponen inversión, puestos de trabajo y riqueza para la zona, ¿no? Mira, yo, gracias a Dios, las plazas que recupero se llenan, o sea, doy con la clave, ¿no? No es que yo sea mago, pero ofrezco carteles atractivos y me gusta que las entradas no sean caras, con lo cual las plazas se llenan y la gente responde y eso es riqueza cuando un alcalde, un concejal de festejos lo sabe ver, eso es riqueza para todo el mundo, es riqueza para la hostelería, es riqueza para los hoteles, para las tiendas, para un montón de gente que... La tauromaquia no solamente comemos los que vivimos directamente de la tauromaquia, sino hay muchísimos sectores que indirectamente viven también de la tauromaquia. Señor Gómez, ¿qué opina usted de este proyecto tan bonito? Oye, a mí me encanta, yo le deseo suerte, vista y al toro, ¿no? Es decir, que es así, hombre, pues me parece algo muy sensacional. Yo que he sido concejal de Hacienda y que me tocaba lidiar con las plazas de toros y con los contratos, entiendo, por el calvario que pueda pasar a la hora de contratar o a la hora de poner en marcha algo así, así que pues mucha suerte, me parece algo extraordinario que se ponga en marcha. Esa plaza de toros de Móstoles, que es curiosa, es una plaza muy curiosa, muy moderna y que estaba ahí muerta de risa. Señor Aquiles, muy rápido, un comentario. Yo el otro día estuve en la maestranza de la Feria de Sevilla, me lo pasé espectacularmente bien, me alegré mucho de volver a ver a los toros. Iba a ir a Móstoles. Iba a Móstoles y siempre mi defensa del mundo taurino. A usted, a Móstoles, a la plaza de toros no llega tarde como al programa. No, no, es que el club de fans, el club de fans. No lo dejan entrar. No lo dejan entrar. ¿Cómo sois? Señor Aquiles, un placer tenerle aquí. Mucho ánimo y felicidades por ese valor que está usted demostrando ahí en el Congreso de Diputados, en las Vascongadas, luchando contra los enemigos de España. Muchísimas gracias, a pesar de que el mundo cada vez está más al rojo. Efectivamente. Señor Ayuso, pues un placer y muchísimas felicidades. Y el día 28 todos a Móstoles, a la plaza de toros Móstoles. Muchísimas gracias. Y señor David, igualmente. Muchas gracias, nos vemos dentro de una semana, que yo me tengo que marchar, pero volveré. Y antes de irnos, pues quiero darles a todos ustedes un consejo. Colacer Antios, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Gracias a Colacer Antios y su completa compensación, un sobre al día de Colacer Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Entonces, recuerde, confíe en Colacer Antios, mucho más que colágeno. ¿Y dónde puedo utilizarlo o comprarlo? En Parafarmacia y Mundo Natural, amigos. Y nos vamos, nos vamos de... Finalizamos el programa de hoy, amigos. Se ha pasado rapidísimo. Mañana más, mañana más. Recuerden, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Y que sepan que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¿Es tan grave como para que yo me vaya después de haber hecho la mejor gestión de la historia del gobierno español? ¿Ustedes creen que voy a dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 No voy a dimitir.